Un operativo de la Policía de Tránsito permitió corroborar la circulación de vehículos sin la documentación correspondiente en Chiclayo. Varios de los conductores fueron multados. El área de tránsito de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y efectivos de la Policía de Tránsito realizan a diario operativos conjuntos a fin de que los propietarios de los vehículos que brindan servicio público cuenten con la documentación respectiva. Todos los días estamos saliendo de estos operativos, mi estimado amigo, para tratar de que todos los vehículos informales se formalicen. Como usted verá, encontramos vehículos que ya están dando un servicio, no cuentan con su tarjeta de operatividad, cuentan con un SOA particular, es decir, no se formalizan. Durante una intervención reciente se detectaron a muchos conductores que no portaban su licencia de conducir y como si fuera poco, ni siquiera llevaban consigo la tarjeta de propiedad de su vehículo. Los funcionarios y la policía sancionaron a los conductores con la aplicación de la papeleta respectiva, según la norma incumplida. Posteriormente, los vehículos que no portaban la documentación respectiva fueron llevados al depósito municipal.